La adoración de David fue la revelación que tuvo Juan de ver la adoración en el cielo, vi grandes y pequeños postrados sobre su rostro, de pies saltando, gozando, aclamando a gran voz. En el templo, en el tabernáculo de David, los sacerdotes daban palmas, danzas, porque entendieron que es su libertador, que Dios era su Señor. Y como nunca antes en Israel, la unción vino sobre Israel, tuvieron victoria, nadie se atrevía a ir contra Israel. Habían enemigos fuertes y poderosos, había una nación como Egipto, e iba a Israel, una nación más chica, y le pedía una alianza. Iban a ver a David y tenían miedo de David, no por ser un gran guerrero, ¿saben por qué? Porque sabían que Dios estaba con él, y él estaba con Dios. No es que Dios estaba solamente con él, como una promesa de amor, sino que él estaba con Dios, y buscaba a Dios, por eso él saltaba y brincaba, y no le importaba hacer el ridículo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Saben por qué? Porque él estaba feliz de que él era su Señor, él era el Rey, pero había alguien más alto que él, había alguien más grande que él. Y eso es lo que significa cuando tú adoras a Dios, hermano, con libertad. Significa que ya no te pesan los pecados, estás pesado por los problemas y las cargas, tu mujer ya no te sonríe como antes, ya de repente hasta tu patrón ya están echando gente en tu empresa, y estás pensando, y las llantas de mi carro hay que cambiarlas, y estás agobiado con un sinnúmero de problemas. Y vienes acá, pero tú dices, Señor, pero yo descargo, me despojo de todo peso, de todo ritual, de toda religiosidad, Señor, yo quiero ser realmente un adorador tuyo. El tabernáculo de David significaba y representaba eso. Podemos apreciar por eso que el Rey David instituyó un orden de adoración completamente nuevo, diferente al de Moisés. Y eso es lo que tú tienes que ordenar, un sistema nuevo de adoración en tu vida para Dios. Pero para eso tienes que sacrificar algunas cosas, tienes que dejar algunas cosas, tienes que ser radical en algunas cosas. No se puede servir a dos señores. Él colocó el arca del pacto en el tabernáculo del monte de Sion, y ordenó un nuevo sacerdocio, cantores y músicos para adorar y alabar al Señor. Treinta y ocho mil levitas. Él pagaba el dinero del reino. Y cuatro mil de ellos fueron designados por David para alabar al Señor por turnos durante las veinticuatro horas del día, en veinticuatro equipos. ¿Saben lo que significa eso? Primera y Crónica, capítulo 23. Ustedes van a decir, ¿dónde está eso, pastor? Primera y Crónica, capítulo 23, verso 4 al 6. Ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo ordenó Dios un sistema nuevo? Por eso, hermano, aquí estamos. ¿Y sabe por qué a veces no que hacemos? Porque no estamos en ese fuego, en ese tabernáculo de David. Dios quiere que restauremos la oración, la música, la alabanza, la palabra, la profecía, las sanidades. ¿Por qué no hay milagros? ¿Cuántos de ustedes han visto milagros? El más grande milagro, pastor, es solamente cuando oró por alguien y le dolió la cabeza y se sanó. ¿Cuántos hemos visto milagros como en el tiempo de Jesús, como en la iglesia primitiva? Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos saltan. Los leprosos son sanados. Resurrecciones de personas. ¿Por qué no vemos esos milagros? Porque nos hemos conformado. Somos una iglesia, hermano, de los Estados Unidos y vivimos como los Estados Unidos. Nos gusta la comodidad. Y no nos gusta hacer el ridículo. Hay algunas cosas que yo quiero mostrarte. Para poder apreciar, el rey David instituyó este orden de adoración completamente nuevo. Porque tienes que entender que hubo también algunas diferencias entre estos dos tabernáculos. En el tabernáculo de Moisés, en Gabaón, se siguió realizando la adoración basada en los sacrificios animales, en ceremonias y tradiciones que venían desde Moisés. Casi mil quinientos años haciendo lo mismo. Rituales y rituales y ceremonias y sacrificios de animales. Encendían el candelabro, quemaban incienso, ponían el pan, adoraban a Dios. Dios, como ellos lo habían hecho siempre sus generaciones, pero ¿sabe qué? Dios no estaba en ese tabernáculo. A veces nosotros podemos adorar a Dios a nuestra manera, como nos enseñaron, con ritos y ceremonias y estilos y formas y canciones, pero Dios no está ahí. ¿Dónde estaba el Señor en ese momento? La adoración, en el cambio, en el tabernáculo de David, se caracterizaba por el canto, la música, el gozo, el regocijo, la danza, los aplausos de gozo, las aclamaciones, las oraciones en público y en alta voz. Y había un fluir de cánticos proféticos que no estaban en las paredes ni proyectadas por los grandes proyectores, porque no había proyectores. ¿De dónde salían los cantos proféticos? Hermanos, hermanos, el mundo nos está enseñando, nuestros jóvenes escuchan la música que ellos hacen. Hoy ya estaba rapeando con una de mis hijas. Apúrate, vamos a la iglesia, que ya es tarde. A ese Dios no le gusta, que ya es tarde. Yo no hice lo que estaba diciendo, pero improvisa. Hay gente que nos está enseñando a hablar de problemas sociales, de problemas morales, de problemas de la vida, de ecología, y todo está bien. Pero ¿dónde está aquella gente que ama a Dios? Porque cuando uno ama a Dios hasta se vuelve un poeta, ¿o no? Y si no sabes un poema, lo aprendes de memoria. ¿Cuánto saben un poema? ¿Ninguno ama a su esposa? Ah, el pastor, esas son ridiculeces. Bueno, tal vez, pero de repente le han cantado. Usted no ha visto a los mariachis, me encantaba cuando venían y salían los mariachis ahí cantando, ¿no? Y debajo del balcón, y salía la suegra, y pum, le tiraba un malde de agua. Corría riesgo, pero le cantaba, aunque no tenía nada a voz, pero contrataba a un grupo de mariachis. ¿Cuánto de nosotros le vamos a cantar al Señor? Con algo nuevo, que nosotros sacrificamos, y que le decimos, Señor, yo quiero. Señor, basta ya de esa mediocridad. Basta de estar viviendo, Señor, en las ruinas del pasado. Religioso. Quiero, Señor, adorarte en la libertad, y lanzarte el gozo. Señor, despegar mis pies. Estoy contento, Señor, estoy contento, porque Tú me salvaste, Tú me perdonaste. La adoración en el tabernáculo de David fue algo continuo durante 24 horas. David estableció que ese tabernáculo nunca debía cerrar sus puertas. Y me hizo pensar, hermano, en esto. ¿Cuánto tiempo pasa nuestro templo cerrado? ¿Cuándo se animarían a venir a cualquier hora? Empezamos la reunión de oración y debería ser la reunión de oración que más viene. Yo te admito que el miércoles y el viernes son días laborales y algunos no vienen. Pero el domingo no ofreceré, dijo David, sacrificio que no me cueste nada. En la segunda de Samuel, en el último capítulo, cuando está ahí viendo que el arca del pacto se había quedado en la era, en la propiedad de un hombre, Jebuseo. Y cuando se quedó allá esos tres meses, dice que David preguntaba, ¿dónde está el arca del pacto? Y le decían, está en la era de Jebuseo. Y David dice, ¿y cómo está? ¿Sabes cómo ha bendecido esa propiedad? Las terneras están pariendo más vacas, las ovejas se están multiplicando, el pasto crece, las zanahorias, mira el tamaño que tienen, las remolachas, mira esto. Así son. Hay prosperidad por todo lado, hay alegría en esa ciudad, en ese pueblo, en esa propiedad de Eda, Jebuseo. Y cuando David escucha eso, pasaron tres meses y le dice, véndeme la propiedad, porque voy a ofrecer sacrificio a Jehová y me voy a llevar él. Y le dice, no, no te la puedo venderles, tú eres el rey, yo soy extranjero en esta tierra. Agárrala, Señor. Y David le dice, no, si no me la vendes, no la voy a tomar, porque no voy a ofrecer sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Así que dime el precio. Le dio el precio, le pagó, y ahí en ese lugar construyó el tabernáculo de David. No movió más el arca de ese lugar, porque dijo, Señor, si aquí tú bendices y reproduces eso, yo quiero que tú vengas, Señor, a mi corazón. Si hay alguien bendecido aquí, si hay alguien que está feliz, si hay alguien que tú ves con su matrimonio feliz, si hay alguien que tú ves el gozo del Señor reflejando permanentemente en su corazón, en sus gestos, es adivoso, es ayudador, es un hombre manso, es un hombre tierno, es una mujer alegre, feliz. Yo quiero esa bendición de él. Y seguro que esa persona de él debe pagar un gran precio. ¿Qué precio estás dispuesto tú a pagar por la bendición y la presencia de Dios? La adoración en el tabernáculo de David era capacitada. Había siempre instrucción. ¿Sabe por qué? El rey quería hacer las cosas bien. Y para eso tenía que haber entrenamiento. Habían cantores y músicos capacitados que formaban parte de la fuerza de liderazgo de adoración. El jefe de los levitas y director de adoración, Quetanías, fue puesto, dice, en Primera de Crónicas 15-22, porque era entendido en la música. Después se nos dice que la fuerza total de 4.000 adoradores levitas, 288, eran especialmente capacitados o músicos profesionales, instruidos. Como adoradores, seamos músicos o cantantes o danzarines, pero debemos prepararnos, capacitarnos para desempeñar un ministerio efectivo. A veces, hermanos, yo he visto aquí a los niños danzar y qué alegría me daba a mí verlos danzar a los jovencitos aquí. ¿Cuántos se gozaron cuando se han presentado los niños acá, los jóvenes? Yo me gozé, ¿y dónde están ahora esos niños? ¿Quién los está capacitando? ¿Quién los está preparando? ¿Quién los está empujando? ¿Qué triste es ver a veces que los padres pagan a sus hijos para que aprendan a bailar salsa, merengue, bachata? ¿Cuántos estarían dispuestos a invertir para hacer aquí un grupo de adoradores, de músicos y de danzarines en nuestros niños? ¿Qué pensaría usted si ponemos a un niño de 11 años o de 10 años como mujer? ¿Qué pasaría si usted ve que viene un niño a presidirlos en esta hora de 12 o 13 años? ¿Usted qué diría? El pastor se volvió loco. No, ya está cambiando las cosas del pastor otra vez. La adoración en el tabernáculo de la vida era creativa. La adoración que rondió el tabernáculo de la vida incluía música, instrumentos que David preparó y construyó exclusivamente sólo para tocarse en el altar. O sea, ese instrumento no se podía tocar en una boda, no se podía tocar en 15 años, ese instrumento no se podía tocar. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? Era una adoración gozosa. Pocas dudas pueden haber de que el gozo y el entusiasmo que a veces una persona tiene alrededor del tabernáculo de David es algo contagiante. Hermano, es algo contagiante el gozo. Así como es deprimente la tristeza, la ira y el enojo, el dolor o el resentimiento, y sigo hablando de la lista, es entusiasta cuando una persona tiene gozo y desplega una alabanza a Dios con gozo. No sé si lo vas entendiendo. ¿Cuál creen que fue el tabernáculo que Dios escogió? ¿El de Moisés o el de David? ¿El de David? ¿El de David? ¿Por qué? Porque tiene más libertad. ¿Nada más? Porque sabe que es la adoración. Porque el tercer tabernáculo que se muestra en la Biblia está en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis Juan dice que tuvo una visión del cielo. Cuando él tiene la visión del cielo, es ese tipo de adoración que David, David también para mí pudo ver el cielo abierto, y ver cómo adoraban los ángeles, y ver cómo nosotros podemos unirnos a ese cántico de adoración a Dios. Restaurar el tabernáculo caído de David, dice el profeta Amós en el capítulo 9, el verso 11. El tabernáculo de David es la única estructura o diseño divino del Antiguo Testamento, escúchame bien, que ha trascendido en el Nuevo Testamento y en la Iglesia. Porque no ha sido sólo para David, también es para nosotros. Por eso tienes que restaurar en tu corazón, hermano, una adoración correcta a Dios. Una adoración y una búsqueda de la comunión con Dios. ¿Amén? ¿Se acuerdan conmigo? Póngase de pie. Vamos a terminar por ando. Partique en tu casa. Anímate. Pastor, usted cree. Yo fui criado, hermano, en una iglesia bautista, muy conservadora. Tan conservadora era, que ni tocar las palmas nos dejaba. Al principio teníamos solamente un órgano, porque decían que el piano era del diablo, que se tocan las tabernas, en los bares. La batería ni lo menciones, te sacaban con batería y tofas, te tiraban lejos. Sí, en serio. Así que, ahí cantábamos así nada más. Y yo quería estar así con el pie, venía y lujía y me decía... Y eran canciones tranquilas, ¿verdad? Alabaré y estaba... Y estaba con una gana de plamear, pero venía y lujía... Lo que tienen acá los muchachos, ahora saben lo que haría yo en ese tiempo. Pero era lo que yo conocía. Y mi esposa, si mi iglesia era así, imagínense, la iglesia de mi esposa era peor. Era más cerrada, más conservadora. A mi iglesia la consideraban como la transgresora. Pero la iglesia era mucha más conservadora. Imagínense ahora a mi esposa en Argentina, y estábamos escuchando un cassette, que venimos a los Estados Unidos, nos regalando un cassette, de Luz por Restauración. Y sin darnos cuenta, estábamos escuchando que David, cómo adoraba. David, David, danzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba como David danzaba. Y mi esposa estaba limpiando, ¿no? Andaba en la presencia del Señor. Y de pronto usted la ve a la pastora. Y agarró la escoba y empezó a bailar con la escoba danzada. Ni sabía hacerlo. Y empezó a remolir a tal punto que agarró a una de sus hijas, dejó la escoba, me llama a mí, y yo decía, no, yo soy un licenciado de teología, hermano. Yo no quiero matar a hacer esas cosas, hermano, por favor. Estaba que las miraba y estaba ahí. Hasta que tanto y tanto, hasta que entré, por más de dos horas, danzamos. Cuando dábamos vuelta al caser, y lo habíamos tenido CD, me lo dio fácil. Y había que rebobinarlo rápido, porque me voy a enfriar, me voy a enfriar, estaba ahí. Fueron los años de un esplendor en nuestras vidas, porque dimos cuenta que Dios habitaba en nuestra casa. Dios estaba con nuestros hijos. Dios traía y multiplicaba la bendición en nuestra iglesia. De pronto eso lo empezamos a transmitir en la iglesia. Y empezó un grupo de niños, y cuando lo llamamos a los niños, nos dimos cuenta que también había un grupo de jóvenes. Eran como 30, 40 niños. El grupo de jóvenes ya eran como 50. Y las mujeres mayores decían, pastor, nosotras también podemos. Y allá en la Argentina hay algunas que son bien, bien robustas, para decirlo de otra forma. Y decían, pastor, yo también quiero hacerlo. Y decían, no creo, tú que esperas hacer esto. Y ahí viera a las mujeres mayores, hasta ancianas, haciendo sus danzas para el Señor. Cuando tú lo haces de corazón, hermano, puedes ser como David. Cambias el paradigma de tu vida. Lo que venías haciendo, no te ha dado resultado. ¿Por qué no cambias en este paradigma? Y dice, Señor, ahora voy a hacer lo contrario para ti. Si antes me he dado unas jarañadas, ¿cuándo le gustaba antes el baile? A mí todavía me llama un poquito la atención eso. Soy sincero. Pero en lugar de danzar para la carne, yo a veces en mi casa danzo para el Señor. Salto para el Señor. Y a mí no hay algún caso. Como si fuera Ronaldo Cristiano ahí. Le doy un cabezazo al diablo y le digo, salte aquí con el nombre de Jesús. Y te alegra la vida y contagias a los que están al lado. Le vas a animar a hacer eso. Cierra tus ojos. Bien. Cierra tus ojos. Gracias.